1, 2, 3 Buenas personas, no tienen esa igualdad No, 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 no quiera insultar No, 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 no quieren insultar 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2... No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Qué gusto! ¡Garcha! ¡Aló! ¡Saman! 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 Baila si me escucha ahi Baila si me escucha ahi Baila si me escucha ahi Ok asi que si me escucha ahi Entonces porque no habla ahi Y ahora